Estos juegos en esta época, en esta ocasión, ha costado mucho trabajo realizarse. Nosotros no somos un país que tiene una monarquía, porque vivimos en un régimen democrático, pero sí tenemos una realeza, que son las reinas del Caribe. Y las jóvenes de la República Dominicana saben que si quieren convertirse en reina, solo es a través del deporte. Quiero resaltar la participación de los jóvenes con cualidades especiales. A través del deporte, los dominicanos podemos bombardear y podemos disparar y podemos ponernos a la altura de cualquier país del mundo. Así es que, jóvenes deportistas dominicanos, el límite está en sus mentes. Sigan trabajando y esforzándose para llegar hasta donde ustedes quieran. Muchas gracias.